¿Te agarró? Sí, me cogió. Uy, sigo yo. Pido segos. ¡Muera, Dios! ¿Estás bien? Sí, grité con todo el alma. ¿Cómo se escuchará ese grito desde la cocina de mi casa? ¿Cuál? ¿El que hiciste hace rato? Ajá. No te preocupes, ahorita lo averiguamos, ahorita tengo que gritar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Muy fan de las bendiciones, después se las aviento a la cara. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quieto, perro! ¡Quieto! Dice que buena pal cutis. A ver, te voy a hacer una mascarilla, Shaco. No, no, ya que ya te van a hacer kinder ahí. ¿Qué no te contes a...? ¡Yo, ¿por qué? ¡Dani! ¡A mí! Yo te que no, no me concentro. ¡No me concentro! ¡No me concentro! Quiero ir por un vaso de leche fría. Ah, si quieres, yo te doy mi leche. ¿Está fría? Sí. No es cierto. No es cierto, ya lo sentí. ¡Oh! Espérame, ahí vengo, voy, 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 voy. Voy leche, ahí vengo. ¡Ay, ahorita te la he hecho! Dale. Ahí va. ¡Ay, espérame! ¡Dale, espérame, espérame, espérame! ¡Dale, Danita, permítame! No, Dani. Yo no te conocí así. ¡Estoy loco! ¡Ya no! ¡No! ¡Ah! Ya me hacía falta tomar poquito. Leche. ¿Te hacía falta leche? Exactamente. Ah, pues se le hubiera sabrado al Danisex, se le daba gratis. ¡Ay! Te hubiera costado cero dólares. Y directo. ¡A domicilio! Si te van a rifar, yo me rifo por unos tacos. ¡Ay, sí se me antoja unos tacos! Un taco de lengua. ¡Ay! ¡Ay, sin el taco! ¡Ay! Pura lengua. ¿Pero qué haces, Dani? ¿Qué estás haciendo? Aparte de comer barritas y no invita... ¿Esperando? ¿Alguien? No. No. No hablé con la boca llena. Me hacía imaginar cosas. ¡Ay! 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 Puro pedo, puro pedo. Tranqui, tranqui, tranqui. Puro pedo. Ya me calmo. Ya me calmo. Ya me calmo. Ya me calmo. Alborote, sí, mija. ¿Cómo? Alborote, sí. No, es que sigue alboroto. Luego se ponen las cosas bien pesadas. Se va a poner algo pesado. Sí, se va a poner algo pesado. Y ya luego no, se va a poder levantar de ahí. Ah, no, bueno, todo lo contrario. Se va a levantar ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, tranquila! ¿Qué ganas de ser ese pajarito que traes ahí? ¡Ay, la mierda! La buena sería, juega con mi pajarito también. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Pero si juegas con él o no? Ah, claro, claro. Yo sí, yo sí. Jalo. ¿Tiene un mal momento? No, no, no. ¡Ey! Pero sí, sí, sí. Sí chupo. Es que... ¡Sí chupo! Thank you for los diez bitazos. Mira, ahí se escucha el pajarito hablar. Sí, ahí se escucha el pajarito. Se escucha el pajarito. Ahí se escucha el... Así de... ¡Ey, no, no! ¡Ay, ey, ey! Así no, así no, así no. Así no, así no, así no. Ah, ese pajarito y luego está el... Exacto. Es que son dos diferentes, son dos diferentes. Es que está ahí, friegue, friegue. Me está picando. Me está picando, banda. ¡Me está picando, banda! ¿Alguien sabe si Dani está soltero? No, mamá y papá están casados. ¿Verdad que sí, mamá y papá? Depende. Depende del día. Depende del día, Didi, depende del día. Todo es cuestión de perspectiva. Sí, a veces... Pero, pero, pero... A veces quiero ahorcar a tu papá con violencia. Y a veces la ahorco a puro muslo. Mira, la condesa ya se compró skin. Yo todavía no, soy chiquita, no tengo skin. Ya, ya tengo skin, ya tengo skin. Ya no soy un mono normal. ¡Ah, huevo, ya no eres pobre! ¡Dale! Pero yo no tengo skin. ¿Eso qué tiene que... Si no te gastara ese dinero en las mamitas? ¿En las borracheras? No ocupes skin todavía, Didi. Ok, ok, ok. Entonces, esto es por mientras soy chiquito. Después te metes a trabajar de paqueterita en un bodega, ¿verdad? No te preocupes. ¿Ha sido paquetero? Pues así me compré mi primera compu. ¿Y ese paquetote qué? ¡Oh, tú puedes, Meroro! ¡Vamos! ¡Di, Didi! ¡No, tú más lento, Meroro! ¡Eso! ¡Eh, Meroro nice! ¡Gracias! ¡Mero no es pro golfa! ¡Ah! ¡Eso no se trajo con muy bien! ¡Es pandino! Creo que pandino y yo entendimos lo mismo. ¡Sí, yo también! ¡Pero no lo voy a decir! ¡Huey, la Merora acaba de decir... ¡Mero no soy! ¡Mero no es pro golfa! ¡Sí! ¡Mero no es pro golfa! ¡Pégame, Dani! ¡Pégame! ¡Ya no me muevo de aquí hasta que tú me pegues! ¡Ahí está! ¡Dónde está acá! ¿Qué está en sí? ¿Te gustó pa? Mira, mira. Viene en el más manco. Se encierra solo. Solo, solo, solo. Ahora va a dar una curva. Esa trayectoria está más chueca que el pilín. ¡Mira pro golfa! ¡Mira pro golfa! ¡Pro golfa! ¡Pro golfa! Es pro golfa, eh. Pro golfa. ¡No! ¡Muy difícil de hoy! Mira, Condesa, que nadie le enseñó esa palabra. Ella la inventó solita. Sí. Sí, seguramente. ¡Seguramente! ¡No, sí! ¡En serio! ¡Pero Dios, Meroro! ¡Ah! ¡Alar! ¡La primera pasada! ¡Mío! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar, Edal! ¡Te va a matar, la Meroro! ¡Va a matar! ¡Vaya, Adal! ¡Yo te empujo, Meroro! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Muchísimas gracias, Meroro! ¡Alar! ¡Bye, bye! ¡Ollo en uno, Meroro! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Meroro, tienes que hacer un hoyo en uno. ¿Por qué hoy hoy en uno? ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenas suerte a todos! ¡Gambare! 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 ¡Empuja a ese güey de ahí arriba! ¡Ah! ¡Chaco, vamos! ¡Ahí está! ¡Chaco! ¡Al que no la meta se baña con tenis! ¡Yo me baño con tenis! ¡Ah, Leti, vamos! ¡Gambare! ¡Estamos festejando como en animes! ¡Ay, chile, sí! ¡Alguien ya saque la sandía! ¡Ese episodio de anime! ¡Pandino, si te dejas perder, te beso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta, qué ofertón, mano! Mira, Chaco, si me alcanzas, te beso. ¡Ay, seguro! Hay que comentarlo como el perro bermuda, así que... ¡Acá viene a Val! ¡Increíble como manqué a Val! ¡Pero qué, Marco! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ya, vale! ¡Vá, vale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ay! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡La meroro pro golf! ¡Pero no es pro golf! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a por ellos! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, yes, yes, yes! ¡Pero no es pro golf! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yay! ¡Increíble! ¡El primer capítulo de anime de hoy no trae subtítulos! ¡Vamos! ¡Lety es pro golf! ¡Pro golf! ¡Ay! ¡En 2, 5! ¡Ah, no, no! ¡Me dio a 5 ya! ¡Me dio hambre! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Escóndete, güey! ¡Rombe! ¡Qué pudo! ¡Ay, es peor con doble espada! ¿Dónde te escondes, cabrón? ¡Cabina! ¡Y está cerca el cabrón! ¡Está acá! ¡Ah! ¡Ahí viene otra vez a chapapiarme! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Un hogar eterno, lleno de amor! ¡Donde todos cogen! ¡Ah! ¡Donde todos cogen! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ya vino! ¡Me va a papear! ¡Me papeo! ¡Sí cabemos, sí cabemos! ¡Sí cabemos! ¡Yo me metí a los casilleros sin cerrar la puerta y no me mataba! ¡Qué p***! ¡No mames! Es que aún así te va a atacar porque la morra, pues, te vio que te escondiste. ¡Ah! Entonces, culpa de... ¡Prepire! ¡Qué querías decir de mí! ¡Ave, p***! Amigos, ando bien moja. ¡La mamá se anda comiendo a todos! ¿Ese fue Zoro? Mira la psicología de los colores. Excitement. Mira, este es el que me provoca, es Daniel Rojo. Y, pues, Zoro, pues, es este blanco. Mira, estamos en... Ya te meto el trozón. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A ver? ¿Qué? ¿Eso no estaba aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Sueve un perra! ¿Cómo podemos asustarnos con pinche rojo? ¡Manifiéstate! ¡No, no manifiestes nada, por favor! ¡Ay, ay! ¡Ey, ey! ¿Por qué me agarras el p***? Oh, perdón. Pensé que era un chicle. ¿Cómo que un chicle es un c*** tan chiquito? ¡13! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ocupo! ¿Qué ocupas, güey? ¡Ya ve! ¡Con el c*** más, güey, Dani! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Qué rico tienes el tamal, dile! Oye, Chaco. ¿No te gustaría trabajar en una pollera? ¿Por qué una pollera? Para que cuando vaya a comprar pollo, me digas, te pongo las piernas junto al pescuezo. ¡No más! Va a salir algo aquí a la p***. ¡Eh! ¿Qué hiciste tú? ¡Pérate, güey! ¡Ay, señora! ¡Vamos a c***! Oye, ¿y por qué la tienes atada tú? ¡Sí se puede! ¡Ira, ira! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡What the f***! ¡Me, me, me c***o ahí! ¡Tiense, tiense! ¡No está la señora, eh! ¡Ah, la bestia! ¡La señora se mueve muy! ¡Ay, no manches! Aquí hacen BDSM, acá. ¿Qué es BDSM? De esos de sex con tortura. Bondage y así. ¿No saben? ¡Ay, señora! Vi algo pasar, pero... Era yo. Yo yendo por un taco bien tieso al refri. A las truenas rojadas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!